Primer episodio de preguntas y respuestas aquí en Área Rojiblanca. Hemos seleccionado muchas de las preguntas que nos habéis lanzado mediante nuestras redes sociales y hay muchos temas de los que hablar en el vídeo de hoy, sobre todo de la actualidad de nuestro Athletic, de qué pasará con Julen cuando Unai Simón vuelva tras su lesión, de cómo han empezado algunos de nuestros jugadores, de si nuestra dinámica es para preocuparse. Bueno, vamos a tocar muchos temas en el vídeo de hoy, así que sin más dilación, vamos a hablar. Semana de parón y cómo no hay que traer vídeos pues al margen de los partidos del Athletic, es una semana larga y para ello hemos preparado este vídeo de preguntas y respuestas, una serie muy común en lo que es la plataforma YouTube que tenemos la intención de traer aquí de vez en cuando, sobre todo por la especialidad que tiene que al final sois vosotros y vosotras las que nos hacéis las preguntas mediante redes sociales en general sobre la actualidad del Athletic y para ello pues hemos decidido hacer este vídeo para responder desde nuestro humilde punto de vista a varias cuestiones que nos preguntáis y bueno, que en general tratan sobre la actualidad de nuestros Athletic. Así es, Unai hacía tiempo que veníamos anunciando que venían cosas nuevas, que iban a venir series nuevas y aquí está, es una serie pues es verdad que es muy clásica, que pocos youtubers no la habrán hecho, pero no sé tú pero yo tengo ganas, es verdad que tú has visto las preguntas, yo no y tengo ganas de saber qué nos ha preguntado la gente. Así es, tampoco las hemos preparado mucho, al final son preguntas bastante casuales y hemos preferido más o menos improvisar y sobre la marcha porque además la gente que está viendo este vídeo tampoco la sabe, solo sabe la pregunta que ha hecho en cuanto la mostremos, así que vamos a improvisar un poco y Eneko, bueno, pues Eneko no la sabe, así que quien sobre todo va a improvisar es él. Y luego también para comentarnos, habéis hecho muchas preguntas también personales más en cuanto a área rojiblanca, estaremos encantados de hacer también un vídeo respondiendo a preguntas de ese tipo, lo tenía pensado también, pero eso más para un especial de, no sé, de llegar a un número de suscriptores y hacer un vídeo al margen. En el vídeo de hoy, actualidad de Athletic, así que Eneko si quieres disparo ya la primera pregunta, que es una de las preguntas que más interesantes me han parecido, nos la hace Israel y nos pregunta ¿La vuelta de Unai Simón llevará al banquillo a Julen o Unai debe mostrar ser el número uno para después ganar esa titularidad? ¿Qué te parece? Bueno, creo que Unai no tiene que demostrar que es el número uno porque ya lo es de por sí, pero bueno, creo que estoy más de acuerdo con la segunda parte que creo que se tendrá que jugar un poco el puesto con Julen, que ahora mismo está en un muy buen nivel, hay muchas competiciones, es la suerte que tenemos este año, aquí tenemos la Copa, tenemos Europa, tenemos Liga y luego vendrá la Supercopa en enero, hay muchísimas competiciones para que jueguen los distintos jugadores que hicimos en la plantilla, entre ellos Unai Simón. Habrá que ver cómo vuelve porque de esa también es otra, es un porterazo, pero bueno, luego hay que tener en cuenta pues cómo vuelve de la lesión, pero creo que de momento habrá que ensancharle un poco el espacio y que vaya entrando poco a poco el equipo, no sé si opinas tú igual que yo, Unai. Es una situación complicada porque hemos tenido a Unai Simón como portero titular desde hace muchos años, Julen como portero suplente o portero de Copa en este caso y es complicado porque claro, primero lo que tú has dicho, hay que ver cómo Unai Simón entra porque seguramente en el primer partido no pueda mostrar su 100%, pero también necesita minutos, también es verdad que cuando Unai vuelve justo este mes empieza ya poco a poco a incorporarse en Copa, todavía no, creo que hasta enero, pero poco a poco empiezan las competiciones extra y eso también va a ser una prueba para ver dónde vamos a ver a Unai Simón porque yo no tengo claro si el primer partido en el que Unai Simón esté disponible al 100% tras completar varios entrenamientos, yo no tengo claro si Valverde le va a poner directamente en Liga, yo me atrevería a decir que sí y que dejaría a Julen para Copa o Europa League en este caso, en un contexto en el que juguemos ambas competiciones, pero en todo caso habría que ir probando, no significa que el primer partido en el que Unai entre titular ya vaya a mantenerse ahí durante toda la Liga, sobre todo al inicio. Yo pienso un poco al contrario, yo creo que Unai todavía va a tardar un poco, creo que cuando llega algún partido o algo más asequible, donde igual pueda estar menos expuesto, es donde tal vez vuelva a ser titular Unai, hay que ver también lo que he dicho antes, a ver cómo vuelve de la lesión, tenemos la Copa que puede ser un buen escenario para que vuelva, pero creo que de momento el titular va a seguir siendo Julen y Unai irá entrando poco a poco, hasta que luego supongo que se irá haciendo con el puesto porque a priori es el portero titular. Bueno, me gusta que empecemos con dos puntos de vista distintos porque aquí no todo el mundo puede estar de acuerdo y aquí la gente tiene que elegir, cara o cruz, pero en todo caso tenemos dos porterazos y yo lo único que se me haría bastante raro es que Unai volviera y jugara lo que tú has dicho, en Copa, jugando Julen Liga. Se me haría una situación extraña, no dejan de ser dos porterazos y Julen hasta la fecha estaba más que cumpliendo. Decía yo en la previa del Valladolid que Julen hacía una parada de esas de salvadoras en casi cada partido y es algo a lo que Unai Simón nos tenía acostumbrados. Así que, bueno, dicho esto y cerrando ya con la pregunta vamos a englobar en que tenemos dos porterazos y que Unai Simón tiene que coger ritmo pero bueno, creo que tenemos que probar muchos partidos como para saber cuál va a ser la decisión final de Valverde de dónde poner a cada portero. Vamos con una pregunta que nos hace Nico también sobre la plantilla y nuestros jugadores. Dice Nico que según su opinión cree que Berenguer debe ser suplente porque él opina que Guruceta tiene que jugar en punta y nos pregunta nuestra opinión sobre este caso también nos dice que si Sunset estuviera en el once en media punta sería Berenguer quien perdiera hueco. Hace referencia al clásico once de Berenguer suplente y estando en la alineación o ya en Sunset, los Williams en banda y Guruceta arriba que es lo que nuestro seguidor prefiere. ¿Qué te parece esto a ti? Bueno, hay que tener en cuenta primero que todo que Guruceta acaba de volver de lesión no estaba hasta ahora y volvió, reapareció contra el Valladolid así que hasta ahora ha jugado Berenguer porque Guruceta no estaba disponible. Por otra parte, creo que Guruceta este año no está rindiendo como otras temporadas es verdad que si no me equivoco marcó un doblete en liga, no sé contra quién no tengo ahora mismo el recuerdo igual tú no te acuerdas de qué partido fue. ¿Este año me hablas? Sí, diría que sí. Pues no me, no me, lo tengo borrado. Porque ayer más claro, porque ayer salió el cartelito de que llevaba tres goles y sé que en un partido marcó doblete. No me acuerdo cuál es, pero bueno, dicho eso dejándolo un poco de lado. Es un jugador que de momento no está rindiendo igual que el año pasado es verdad que es muy difícil o sea, al final el año pasado tuvo un rendimiento espectacular y Berenguer es que está imparable o sea, a día de hoy para mí me duele no verle de titular porque los extremos son Nico e Iñaki. Es verdad que como punta para mí pues es la posición en la que menos le veo donde le veo más incómodo que hemos visto bien como media punta y como extremo y duele, duele no ver a Berenguer de titular. En cuanto a si tiene que ser Guruceta por delante de Berenguer pues en principio la posición natural de delantero la tiene que ocupar Guruceta porque es un delantero natural pero ahora hay que ver cómo vuelve o sea, es un poco también pues lo que decía con Unai hay que ver a qué nivel vuelve ha vuelto marcando un golazo pero ahora estaba jugando Berenguer porque el titular estaba lesionado o el aparente titular que es Guruceta. Yo tengo una especie de relación amor-odio con Guruceta porque es un jugador que cuando menos aportaba de cara a gol pues tampoco me convencía mucho pero sí que era un jugador que aportaba defensivamente un poco más atrás y tocaba bastantes balones pero lo que se le pedía era gol y tampoco era, digamos, mi delantero favorito y luego sí que es verdad que la temporada pasada nos enamoró a todos y este año ha vuelto a bajar ese rendimiento que al final es difícil mantener el rendimiento del año pasado pero sí que es verdad que está siendo bastante pobre para ser el 9 del Athletic y teniendo de suplente a Martón que todavía le falta bastante experiencia. Pues en principio creo que sí debería ser Guruceta el suplente pero yo creo que con tanta carga de partidos y competiciones se pueden ir probando cosas sin ningún tipo de problema dar descanso a Guruceta y sobre todo ver cómo evoluciona. Ha vuelto de la lesión con un gol ante a Valladolid y si ahora le va a dar por marcar un gol por partido pues que se quede Guruceta titular pero si no yo no veo ningún problema en darle algún descanso cada dos o tres partidos internando también competiciones y meter a Berenguer si están los Williams en banda pues quizá se le puede poner en punta en un partido en el que Guruceta descanse y en media punta también es que luego tenemos el dilema de Sancet Sancet también tiene muchas lesiones y es que depende duele ver a Berenguer suplente viendo la temporada que está haciendo pero también es verdad que cuando entra es por cubrir lesiones más que nada pero es que lo hace de maravilla. Claro, es que es un revulsivo seguramente de los mejores de la liga en cuanto al rendimiento que estamos viendo luego el tema de Sancet pues es otro que sí que hay jugadores como Ney Gómez pero es que ninguno te da el rendimiento que te está dando Ollant Sancet o que te da Ollant Sancet entonces Berenguer lo ha hecho bien en ese puesto sí pero tampoco es media punta luz es un jugador que es extremo se puede mover en ataques en todas las posiciones sí pero es que su posición es extremo y es donde mejor rinde y eso está claro entonces no sé hay muchas incógnitas pero sobre todo lo que hay mucho esta temporada son muchos partidos lo cual tenemos pues la posibilidad de que un día juegue uno un día juegue otro lo que dices tú si igual dos partidos no nos rinde Berenguer arriba otra vez hasta que Berenguer vaya cogiendo forma al final este año tenemos esa oportunidad de que si un jugador no está rindiendo al 100% tenga otro jugador y tenga que apretar para ser titular algo que el año pasado pues igual pasaba algo menos y relacionado con esta la tenía más abajo pero he caído en que estaban relacionadas es también una pregunta de Israel y nos pregunta que si creemos que tenemos fondo de armario para aguantar tres competiciones y no acabar la temporada sufriendo tres competiciones sin tener en cuenta la supercopa que también tenemos dos partidos en enero pues es lo que a ver mira a mí me causa dudas también porque la primera de lo que llevamos de temporada la primera mitad hablábamos de que de que los los cambios que hacíamos las rotaciones estaban siendo muy efectivas en cuanto a que se nos lesionaba uno no teníamos disponible a un jugador los suplentes los que rotaban en este caso funcionaban manteníamos como como si fueran no dos onces pero sí como una especie de segunda plantilla o un fondo armario muy muy eficiente y ahora sí que genera más duda porque en los últimos partidos por ejemplo el partido ante el Valladolid no podemos contar con muchos titulares porque venimos con gente lesionada y con gente que necesita descansar del partido al Ludo Gorex y al final pues es una pifia de partido no se puede esperar tampoco que cada vez que rotemos rindamos al mejor nivel pero no sé qué te parece a ti si crees que bueno vamos a tener fondo armario suficiente o vamos a terminar sufriendo a final de temporada yo diría que sufriendo no pero tampoco va a ser la temporada más cómoda yo sigo pensando que tenemos una de las mejores plantillas que recuerdo y que en cuanto a fondo armario vamos bien lo dije a principio de temporada y mucha gente yo creo que te mete ahora mismo esta duda por los últimos resultados que a mí también me preocupan que son los últimos tres empates pero si te acuerdas no hay de esos partidos el partido de Betis no lo ganas porque no tienes acierto de cara a gol y el de ayer contra Valladolid es un desastre pero que si a Nico le da por enchufar el uno contra uno que tiene en la primera parte igual hasta la acabas ganando entonces al final creo que el equipo es una plantilla muy completa además se le suman jugadores como a Dama Boylo que es de filial y que puede jugar que era vuelto Nico Serrano que no estaba contando con minutos y otro ya marcó gol creo que es una plantilla muy completa y que creo que debería dar para aguantar las tres competiciones va a haber bajones va a haber subidones es normal es lo normal en una temporada entonces no hay que preocuparse por ello y yo sinceramente sigo siendo de la opinión en la que tenemos jugadores y plantilla suficiente para afrontar las tres competiciones y que es para mí una de las mejores plantillas que recuerdo si no la mejor del Athletic desde que yo tengo uso de conciencia la plantilla es como dices muy completa individualmente hablando también muchos individualismos muy buenos y habrá que ver también porque lo que sí que está claro es que no podemos tener lo que decía partidos como el del Valladolid y que esperemos que un once más suplente pues rinda al mejor nivel esto bueno pasa por y lo relaciono con la pregunta que nos hace a ver si si no la si no la pierdo por aquí nos hace la pregunta Lucas que si hay motivos de preocupación tras estos tres empates justo lo que decías tú esta mala dinámica que estamos pasando pues un poco al final se atribuye a eso a la mala dinámica y el hecho de que al principio de temporada los suplentes estén rindiendo mejor y ahora peor pero es lo que decías tú yo creo que fondo de armario sí que tenemos y lo que decía yo al final también es que no vamos a tener la temporada más cómoda yo creo porque las competiciones son las que son y la exigencia hoy en día es la que es individualidades tenemos muy buenas y creo que por esa parte vamos bien y yo creo que hay que esperar mucho creo que hay que exigir mucho a la gente que tenemos en el banquillo y de momento lo están cumpliendo bastante bien claro yo no me quiero repetir pero es lo que digo va a haber subidas y bajadas durante la temporada me preocupa algo más igual el estilo de juego creo que partidos que se nos atascan como son el Valladolid o el Mallorca que se sacan empates contra rivales que presuntamente son equipos de abajo aunque el Valladolid está haciendo una buena temporada es porque creo que nos falta un poco idea de juego al final creo que muchos partidos se está pasando por Derslánico y Kimbente y va a haber partidos en los que no estén entonces habrá que solucionar eso pero creo que al final sí que no es una racha totalmente positiva pero hay que tener en cuenta también la buena racha europea algo que al final está sacando 10 puntos de 12 contra rivales complicados o sea venimos de remontar luego Goretz sacamos un gran empate del Olímpico de Roma o sea al final estamos en cuanto a lo que es europeamente haciendo una buena temporada y en Liga no estamos mal va a haber subidas va a haber bajadas hay que estar tranquilos y que creo que tenemos plantilla y capacidad de mantenernos ahí el tiempo dirá pero yo quiero creer que sí y sobre la pregunta de que si es motivo de preocupación estos tres empates yo creo que la respuesta es clara un sí porque al final estás empatando ante el Mallorca se podía más o menos venir porque ya decíamos que un Mallorca Atlético un lunes no sé a mí me da la sensación ya de un empate a cero pero luego sí que las mayores pifias son las del Betis que es un partido que es en San Mames y que acabas perdonando tantas acciones que acabas empatando que al menos por suerte eres tú quien empata el partido y no te empatan a ti y pasa algo parecido en Pucela solo que el partido es aún peor ya no perdonamos tantas tenemos esa de Nico muy clara pero tenemos que sacar ahí lo que podemos en el 94 casi un milagro para empatar un partido que para muchos supo a derrota motivos de preocupación sí que hay porque son partidos que al menos uno tienes que ganar y el del Betis se tenía que haber ganado y el de ayer al menos bueno el de ayer estamos grabando esto a lunes pero el del partido Valladolid al menos no se tiene que jugar tan mal y yo creo que viendo estos tres empates seguidos es una victoria obligada la que tenemos que conseguir contra la Real sí entiendo que la gente se preocupe pero creo que hay una diferencia entre preocuparse y alarmarse aunque parezcan verbos casi iguales creo que hay que preocuparse un poquillo pero no alarmarse del todo porque todavía tenemos mucha temporada por delante estoy contigo que creo que el partido de la Real va a ser importante y hay que ganarlo pero no hay que montar todavía un escándalo por haber empatado tres partidos así es pasamos a tema fichajes porque nos pregunta Askarikostko espero haberlo dicho bien si se va Nico fichamos a Navarro Vicente o Sainz un perfil parecido esto es un poco relativo al vídeo que hicimos sobre si en un futuro podía ser sustituto de Nico Borja Sainz en caso de que Nico se fuera en junio que a priori es lo que parece que va a hacer ya veremos lo que acaba sucediendo finalmente y nos dice que si hace falta fichar a alguien así teniendo también en cuenta que tenemos jugadores como Nico Serrano Anguero Lavarrieta etcétera viniendo por detrás parece que queremos que Nico se vaya con este tipo de preguntas porque prácticamente la gente cada vez le coloca más fuera del Atletic que dentro mi opinión es distinta creo que a día de hoy está más dentro que fuera pero bueno eso ya es una pregunta diferente si se marcha obviamente si se bate es que traerá algo o Lavarrieta a veces estaba por ahí pero todavía pues estaba jugando en el Real Atletic le falta todavía ese tiempo de adaptación no haber pasado un poco por tener minutos en el Atletic que todavía no los ha tenido de seguido lo cual haría falta alguien es verdad que tienes a Serrano tienes a a Duares que va a volver tienes a Berenguer tienes a Yalotes jugadores obviamente creo que también dependerá un poco de las oportunidades de mercado que tienes nos habla de Íñigo Vicente que creo que a día de hoy es imposible de que venga es un jugador que ha tenido oportunidades en el Atletic y bueno no se las acaban no se las han acabado de dar perdón pero cuando están en el Atletic no ha acabado de gustar los entrenadores entre ellos como me gustaba a mí como me gustaba a mí me gustaba pero a todos los entrenadores que me están en el club no les ha gustado o sea que entiendo que por algo será algo que tiene que tener ahí es un jugador con muchísima calidad sin duda pero algo tiene que tener ahí no sé quién más nos comentaba no sé si Robert Navarro también que es un perfil interesante es un buen jugador que a mí me gusta también al final tienes que también tener un poco de conciencia cuál es la oportunidad de mercado Robert Navarro un jugador que es titular en primera división y que al principio vendría gratis pues sería una buena incorporación sin duda si se va Nico hablamos también en su momento de Borja Sainz que ahora también se le está apasionando con Villarreal con Galatasaray con Galatasaray perdón por 25 por 15 millones un pastizal y ahí ya se te va entonces hay que traer un reemplazo pues bueno tienes jugadores que te pueden cubrir esa zona yo creo que habría que traerlo si la operación es buena no sé si se me entiende si vas a pagar el 5 por Borja Sainz me parece una operación fuera de lugar y que no tendrías que hacer con los jugadores que tienes yo lo que digo en cuanto a casos de mercado que lo hemos dicho alguna que otra vez es que siempre hay que estar abiertos a todo teniendo en cuenta el reducido mercado que tiene el Athletic siempre hay que valorar cualquier opción la opción de Vicente por muy difícil que sea si se puede valorar se valorará aunque lo veo bastante difícil y sobre todo las opciones que están más claras que son las de Borja Sainz que no para de meter golazos cada semana y la opción de Navarro que parece que está como medio hecho y Borja Sainz bueno ya decíamos que Athletic ya incluso ha contactado con su entorno y puede ser más que una realidad veremos también si Nico acaba saliendo no queremos hablar demasiado de esto hasta que no haya algo oficial evidentemente aquí queremos que se quede como gran jugador y estrella que es y habrá que ver pero lo que yo tengo claro es que de primeras habría que valorar lo que tú has dicho las opciones de mercado y cómo saldría cada operación pero lo que sí que hay que hacer sí o sí es valorar todas las opciones que tenemos sobre la mesa se vaya o no y teniendo en cuenta también esos jugadores que ya son de nuestra pertenencia como son a Duares o a la Barrieta y los que vienen por detrás y ahora pues Nico está cada vez entrando más en dinámica del primer equipo te hago otra pregunta que nos la hace Ander y es una pregunta bueno que nos dice si vemos al Atletic llegando a alguna final esto es bastante optimista esperemos que sí pero nos dice que siendo Guruceta si vemos a Guruceta siendo máximo goleador del Atletic actualmente está Niñaki con 5 Ollán también con 5 y Guruceta lleva 3 con el gol ante el Valladolid es una doble pregunta ¿no? así que si va a haber algún tipo de final y si Guruceta va a acabar goleador nos mete aquí un 2 en 1 vale pues te voy a responder primero la de la final bueno es un tanto conjunta si crees que vamos a llegar a una final y nuestro máximo goleador de la temporada va a ser Guruceta bueno pues a ver tirándote un poco de eso creo que si entramos en algún tipo de final es que Guruceta ayudará entonces estará ahí lo que he dicho antes no ha empezado de mejor manera la temporada pero lleva 3 goles el año pasado si no me equivoco fue nuestro máximo goleador y estuvo arriba en cuanto a la tabla de goleadores en la liga ¿no? entonces es un jugador que si llegamos a una final en parte puede pasar por él el año pasado de hecho si llegamos a la final de Copa gran parte también fue por la buena temporada que hizo Guruceta bueno pero la pregunta es si el máximo goleador de la temporada o sea no de la final sí sí obviamente no quiere decir te había entendido como que estabas diciendo que Guruceta no se iba a dar la final no quiero decir que si llegamos a la final vale sí 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 ahora entiendo gracias a que Guruceta meta goles durante el transcurso de la competición entonces soñar con una final es súper bonito ojalá Guruceta meta 20 goles y nos meta en una final pero a día de hoy es precipitado o sea queda muchísimo la copa ni ha empezado la Europa League acaba de comenzar y creo que nos quedan creo que son tres partidos todavía de fase de grupos tres o cuatro no tengo cuatro creo que son todavía los que nos quedan y la liga pues llevamos son 12 jornadas 13 jornadas o algo así entonces al final hay que esperar ojalá Guruceta marque 20 goles y nos corone campeones de la Europa League pero bueno creo que es difícil de responder a día de hoy Sí la final es difícil y yo para concluir voy a decir que si terminamos llegando a una final creo que el máximo goleador de la temporada va a ser Guruceta pero no va a ir tan sobrado como el año pasado ahora mismo ya quedan dos para igualar a los máximos goleadores y no se le ve tan sobrado como la temporada pasada pero confío en que si llegamos incluso si no llegamos también en que él pueda ser el máximo goleador de esta temporada del Atletic tenemos aquí otra pregunta que me ha parecido muy interesante de Lucas Hernández ¿quién es para vosotros el jugador que cuando no está más se nota que no está? es que contamos hasta tres lo decimos a la vez y todo tengo yo una camiseta por ahí atrás que no me levanto a enseñarla por no hacer no sé si vamos a decir lo mismo no te lo dejo a ti yo creo que el mío es el mismo de la gente pero bueno te lo dejo a ti yo vale pues se me dibuja un 8 en la cabeza no sé si te suena un tal Ojan Santer que creo que es evidente cuando el equipo mejor funciona es cuando está Santer en el campo creo que no me vas a decir a Iñaki Williams la suposición que tengo yo en la cabeza que también te lo podría afirmar pero para mí al día de hoy el jugador diferencial de este Atlético es Ojan Santer voy a decir Iñaki Williams y sabía que ibas a decir Ojan Santer y sabía que ibas a decir Ojan Santer creo que ambos son válidos tampoco hay que elegir a uno que que sea el protagonista que en cuanto no esté pues más se note yo creo que ambos son dos perfiles que distintos además Santer es un jugador que cuando se le ha no ha estado sobre todo con el inicio de temporada bueno que ha tenido esta temporada se ha notado porque lleva ya cinco goles y fue de los primeros que marcaron más goles se ha notado bastante sobre todo no solo efectividad de cara a gol sino también sobre todo en dirigir el centro del campo o sea es el eje en la media punta y eso se nota siempre que él no está y en cuanto a Iñaki Williams y defendiendo mi parte yo quien me conozca sabe que soy muy de Iñaki prácticamente desde el día de su debut hay unas cuantas camisetas suyas en la colección que se ve ahí detrás y yo soy muy de Iñaki y ha tenido temporadas malas con momentos más irregulares pero yo creo que la temporada pasada y esta están siendo de lo mejor de su carrera no en cuanto a de cara a gol pero sigue está dando muchas asistencias y es un jugador que al final lo decía el otro día va a rendir todo lo que le pongas si le vas a poner todos los partidos de liga te los va a rendir salvo que tenga alguna elección que es muy extraño y es otro jugador que yo al menos no sé si todos estarán de acuerdo conmigo pero yo noto mucho cuando no está y me gusta también que cada uno aquí elige a uno a ver qué opina también nuestros seguidores eso te quiero decir que quiero también leer lo de la gente a ver qué opina la gente porque también te puedo meter a Vivian en esta discusión aunque ya tendrás cómo lo niveles la plantilla pero bueno para mí Sancedi y para ti Iñaki te tenía caradísimo sabía que ibas a decir Iñaki desde que planteo la pregunta bueno cualquier duda cualquier duda cualquier descripción que tengáis con nosotros que al final es imposible estar de acuerdo en todo está la caja de comentarios para comentar respetuosamente porque estamos comentando esto desde el humilde punto de vista de dos chavales en su habitación así que bueno esperemos que estéis de acuerdo y si no pues que bueno es un lugar para debatir también los comentarios vamos ya terminando nos quedan tres esta es un poco conjunta nos la hacen dos personas una no le voy a decir el nombre porque es muy complicado y está ahí en pantalla y el otro es Luis nos dicen que qué opinamos de cómo ha empezado la temporada Álvaro Yalo mira me imaginaba que esta pregunta iba a estar aquí porque es uno de los temas que más se está escuchando últimamente bueno es verdad que no ha empezado bien la temporada creo que ha salido de hecho una entrevista hoy de Guruceta que ha hablado un poco de Yalo en el que habla un poco de que necesita adaptación a ver al final viene de la liga portuguesa es verdad que ha jugado la Champions la temporada pasada pero es muy distinta la liga portuguesa a la liga española lo cual a ver tiene que tener un tiempo de adaptación es verdad que se nos está haciendo un poco largo porque las oportunidades que está teniendo no se está acabando de aprovechar creo que los mejores minutos hasta ahora son contra el Betis quitando ese partido dos es una pretemporada y tenemos esas ganas de dialogo porque mucha gente al final cuando llegó yo entre ellos nos encantó el fichaje teníamos ganas de verle teníamos ganas de verle jugar le estamos viendo ya al principio pero en unos ratitos ahora se están convirtiendo ya en unos ratos más serios y sigue sin rendir como nos esperamos hay que tener un poco calma con él para mí de momento ya lo digo es un poco la decepción de la temporada en cuanto a que no está rendiendo como nos gustaría pero bueno hay que darle tiempo creo que lo decía pero sí que se está haciendo esperar más de lo que la gran mayoría creía esperábamos que un fichaje de esa talla impactara más y más rápido mejor y más rápido y no lo está haciendo así que no queda otra que bueno calmarnos y valorar en que tenemos muchos jugadores que individualmente rinden muy bien y que ya lo no ha tenido oportunidades no ha aprovechado todas las oportunidades que se le han dado creíamos incluso que después de ese gol que marca en Samamés iba a subirse además la moral y rendir mejor y tampoco lo está haciendo mal ahora está gozando de más oportunidades pero yo creo que la palabra es esa tiempo de adaptación que necesita y pues eso esperar porque si Guruceta dice que en el futuro nos va a dar mucho yo creo que nos va a dar mucho vamos avanzando porque dime más que él poca gente sabrá que la ha visto entrenar todos los días así que hay que confiar en él y seguro que nos va a dar muchas alegrías sí eso vamos terminando que se nos va aquí el tiempo nos dice esta es la penúltima pero es un poco para responder rápido como curiosidad y como si estuviéramos soñando nos dice que elijamos si consiguiéramos un doblete esta temporada repito estamos soñando ¿qué prefieres? que sea Supercopa y Liga o Copa y Europa Supercopa y Liga o Copa y Europa yo no me quiero comer mucho la cabeza no yo ahora repíteme que se me ha ido Supercopa y Liga o Copa y Europa Copa y Europa yo creo yo tengo dudas pero yo tengo dudas pero por por no comerme la cabeza te voy a decir Supercopa y Liga la que menos valor tiene es Supercopa pero la que más valor tiene para mí es Liga ganar la Liga estando como estamos es que estamos sextos ahora séptimos sería increíble pero claro es que es imposible la Liga es que no la vamos a ganar y yo creo que serían tantos resultados buenos de aquí a final de temporada que elegiría esa pero bueno así como curiosidad y ya para terminar una pregunta un poco al margen de la actualidad bueno no tan al margen de la actualidad que nos hace Chema ¿creéis que San Mames se va a quedar corto porque hay problemas para conseguir entradas? que interesante mucho no sabemos en cuanto a logística estos temas mucho no es que no es que sepamos pero lo que sí sabemos es que la demanda está siendo muy alta sobre todo esta anterior temporada y esta actual hemos ganado la copa la gente está muy volcada con el Athletic y sí he visto problemas para conseguir entradas o incluso sí que disponibilidad de entradas pero a muy alto precio que eso es otro tema que bueno tampoco vamos a entrar demasiado Sí, me gusta la pregunta o sea para mí seguramente sea la que más me ha gustado y la que más me ha gustado responder de todo el vídeo es una buena noticia que haya más petición de entradas o que la gente tenga más ganas de ir a San Mames porque eso es que el equipo está bien y que la afición está volcada con el equipo veo complicado a día de hoy que San Mames amplíe un poco la capacidad del estadio o algo parecido más que nada porque es un encampo relativamente nuevo tiene cerca de 10 años yo que este año daría 10 años entonces al final es muy complicado yo creo que haya más hueco creo que sí que habrá problema porque cada vez hay más gente que quiere ir a San Mames los niños con la gabarra creo que al final los más jóvenes pues creo que han generado más o les ha venido más ese sentimiento atletic sale que igual a otros cuando no ven al equipo tan arriba pues nada más en venir no sé si me explico creo que cada vez hay más gente joven que tiene ganas de ir a San Mames entonces creo que es normal que haya más petición de entradas más ganas de ir a San Mames y creo que sí que puede ser un problema un problema a la que no sé cómo se le puede dar solución y que a día de hoy creo que no se le va a poder dar solución al final tenemos no sé cuántos pero muchas decenas de miles de socios que van a tener ahí su asiento la gente también abonada y es complicado repartir sobre todo para los partidos con más demanda por los asientos restantes eso al final siempre va a estar ahí en el Atlético en cualquier club y lo que sí que veo complicado también afirmar es que como nos decía él en la pregunta si creemos que San Mames se va a quedar corto para mí no es verdad que si quieres que San Mames nunca se quede corto tienes que tener un estadio de quizás 70.000 quizás 70.000 para los partidos con más demanda pero al final un partido con menos demanda se va a quedar bastante más vacío en cuanto a que si se va a quedar corto yo creo que no sí en cuanto a que no siempre todo el mundo va a poder entrar a los partidos que quiera y va a haber mucha demanda y muchos problemas pero creo que San Mames o sea 53.000 asientos ya son una burrada y es uno de los asientos o sea uno de los estadios con más capacidad de la liga y una capacidad a la que acostumbra casi cualquier gran campo aparte de los Barça los Camp Nou Bernabéu que tienen cerca de 100.000 y bueno eso ya es una pasada para turistas dejo aquí la pollita pero bueno es una pregunta que nos podemos exceder aquí toda la vida te digo que San Mames me gusta que tenga estas localidades pero evidentemente y me parece un campo grande muy bueno pero evidentemente no siempre se va a poder cumplir pues lo que todo el mundo quiera evidentemente bueno si no tenemos nada más que decir pese a que vas a añadir algo pues vamos a te veo queriendo decir algo no no es que no tengo creo que con tu argumento me he quedado bastante satisfecho a mí o sea si meten más asientos pues más más posibilidad de que yo vaya a San Mames que este año no soy socio pero pero que lo veo complicado y creo que 50 y pico está muy bien o sea ya la gente hace años habría soñado con que San Mames tuviese 53.000 asientos sí sí o sea lleva es uno de los mejores estadios de Europa eso sin duda bueno y del mundo para nosotros el mejor cerramos por aquí el vídeo entonces si os ha gustado nos ha quedado poco más de media hora nos hemos excedido aquí y bueno espero que hayáis disfrutado si habéis llegado hasta aquí lo dicho tenéis la caja de comentarios para debatir cualquier cosa respetuosamente y si queréis más vídeos como este podemos traer fácilmente uno al mes uno cada dos meses de vez en cuando con la actualidad actualizada de nuestro Athletic y atentos también a nuestras redes sociales primero apoyad a este vídeo y luego atentos a nuestras redes sociales para ver si más adelante traemos más vídeos sin más dilación suscribíos si no lo estáis también danos ahí el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo Es que haré casco y tal para el Athletic y tal para el Ángel y tal para el Ángel y tal para el Ángel